Hola coleccionistas de minerales y piedras preciosas, bienvenidos a otro video donde hablaremos sobre cuáles son los datos más importantes del cuarzo negro. El cuarzo negro es uno de los minerales que a mi personalmente más me gustan debido a su proceso de formación. Este mineral se forma a partir de cuarzo claro, es decir de dióxido silicio, que durante su cristalización en el interior de la tierra incorporó pequeñas cantidades de aluminio en su estructura cristalina. Cuando este mineral estaba formándose alrededor también existían por ejemplo rocas o minerales radiactivos que hicieron que este aluminio que conformaba el cuarzo transparente o el cuarzo blanco se ionizara y por lo tanto hace que la luz se absorba de manera diferente y crea así el cuarzo negro. De una manera similar también se forma el cuarzo ahumado. La diferencia es que el cuarzo negro completamente en su punta o en su cuerpo cristalino casi no permite el paso de la luz. En cambio en el cuarzo ahumado la luz sí que se puede traspasar y este es más como que tiene una tonalidad marrón. Para los buscadores de minerales interesantes, entre ellos los minerales radiactivos, es importante encontrarse por ejemplo con cuarzo negro, ya que sabríamos que alrededor de este cristal existirían pequeñas cantidades de minerales que son radiactivos. Por ejemplo hay empresas que buscan uraninita o minerales que contengan uranio para explotarlos y sacar un beneficio. Eso no quiere decir que este mineral sea peligroso o radiactivo, ya que solo es básicamente el cambio de color que sufrió debido a este proceso de radiactividad. Con respecto a su precio de compra y venta, es conocido que muchas personas en el mundo que se dedican al coleccionismo de gemas, cristales y piedras preciosas, son capaces de pagar por un cuarzo negro, así más o menos como la imagen que estoy señalando, que tenga unos 20 centímetros de altura, pueden pagar más de 100 dólares. Incluso los precios pueden ser mayores si es que el cristal de cuarzo negro aparece a manera de adrusa, tiene alguna forma llamativa. Cuando los cristales son naturales y miden alrededor de 5 centímetros de altura y no están muy bien formados, como por ejemplo esta imagen que te muestro en la mitad, aquí tiene una macla, su precio puede estar en los 10 dólares. También puede ser llamativo para alguien que le guste este mineral. Pero cuando ya se lo vende a manera de una pequeña joya, en este caso un collar o un colgante, ya que se lo haya adornado, su promedio de compra-venta puede rondar los 15 dólares. Cuando hablamos de un pequeño cristal digamos que mida de unos 2-3 centímetros de altura. Lo importante aquí es la calidad del cuarzo negro, ya que en donde venden estos minerales muchas veces se nota que solo pintan el cuarzo blanco o el cuarzo transparente con algún tipo de pintura y te tratan de vender un cuarzo negro falso. Así que tienes que estar muy atento de esos detalles. Con respecto a sus propiedades distintivas para no caer en estafas, ten en cuenta que este es un dióxido de silicio más aluminio. Básicamente es una variedad de cuarzo, por lo tanto su dureza va a ser de 7. Su transparencia va a ser casi o completamente opaco. Recuerda que debido al aluminio que absorbe la luz de manera diferente, la luz no va a traspasar tan fácilmente este mineral, por lo tanto va a ser casi opaco. Su brillo igualmente va a ser vitrio y su fractura en las caras va a ser concoida. Esto es una característica típica de las variedades de cuarzo, es una forma de reconocerlo fácilmente. Igual su raya va a ser blanca. En otros videos tengo explicado cómo puedes saber el color de la raya de los minerales. Con respecto a su clivaje no presenta ninguno. Igualmente este mineral es bastante llamativo o interesante para los coleccionistas o buscadores de tesoros naturales, debido a que suele aparecer sobre todo en geodas, como las de las fotografías, en geodas y drusas. La geoda es una roca hueca donde ha cristalizado, en este caso, cuarzo negro, y suele aparecer en pegmatitas, en venas hidrotermales. Y también el cuarzo negro aparece juntamente muchas veces con ágatas de diferentes colores, blancas, azules, negras. Y también suelen haber minerales de sulfuro. Y donde hay sulfuro, quiere decir que puedes encontrar metales preciosos como el oro y la plata. Es por eso que cuando se encuentran los buscadores de gemas preciosas con este tipo de rocas, de formaciones geológicas, muchas veces olvidan explorar más allá del solo el cuarzo negro, ya que pueden encontrarse con muchos otros tesoros. Con respecto a sus aplicaciones y usos, ya vimos que la joyería es uno de los más importantes. Con este mineral se crean piezas de joyería simples y complejas que pueden variar desde los 10 dólares. Pero otro uso muy interesante es cuando se encuentran grandes cantidades de cuarzo negro, que viene mezclado, por ejemplo, con cuarzo blanco, con cuarzo gris, a maneras de ágatas o que tienen formas especiales. Cuando hay gran cantidad de estas formaciones geológicas, lo que se hace es cortarlas a manera de baldosas, se crean pisos o recubrimientos para mesones o paredes. Hay empresas que se dedican solamente a la exploración de estas formaciones geológicas para crear acabados para la construcción. Y bueno, también hay propósitos espirituales. Muchas personas tienen estos cristales en sus hogares con el objetivo de proteger o disipar las malas energías. Supuestamente el cuarzo negro te protege contra el mal de ojo y las energías negativas. Hablando de los cuidados que debes tener con este mineral si te gusta, y obviamente si has encontrado un mineral de cuarzo negro que sea real, lo que debes hacer es evitar el contacto con productos químicos agresivos para limpiarlo. También debes evitar los golpes bruscos, ya que al ser un cuarzo es frágil y se puede romper. Básicamente debes utilizar agua tibia o agua fría, a mi parecer, jabón y un paño sabe para lavarlo o limpiarlo. Recuerda que con el tiempo este mineral va a perder su color o su tono natural, debido a que los rayos del sol van a afectar la estructura interna del mineral. Por lo tanto lo van a aclarar. Con el tiempo este mineral perderá su tono, se volverá más marrón. Si tú quisieras cuidarlo, si tuvieses un cristal que te interese mucho, básicamente debes evitar su exposición al sol. Y si ya lo llevas a manera de joya, obviamente con el tiempo su tono se va a perder, pero simplemente nos compramos otra.